¿Y esto? ¿Por qué hay dos puntos rojos ahí? ¡Está aquí el gato! ¡Está aquí el gato! ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Mira esto, mira esto, mira esto ¿Esto qué es? ¡Me la pela! ¿Qué será? ¿Solo puedo hacer un...? ¡Shh! ¡Shh! ¡Tome, tome, 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 tome! ¿Me acuerdas aquí el gato o me quedo ahí yo? Vamos Aquí no llega, coño, está caos ¿Me escuchas, cabrón? ¿Por qué son unas campanitas? Como si estuviésemos en Japón Entrando a una casa ¿Me escuchas? Sí Es como típica casa japonesa, ¿no? Que entres y suena clicky, clicky ¿Clicky, clicky? No sé en qué casa japonesa Entraste tú Las casas japonesas tienen como las movidas colganderas Que suenan al chocar Toma, un amigo Hay moco, ¿eh? ¿Qué es este ser? Qué puto asco Parece... Es Baby Yoda, la droga Bueno, Baby Yoda, pero metido en el... Baby Yoda Metido en el fentanillo, ¿sabes? ¡Aaah! No, no, ese... No, no, no Coño, es la mochilla, hola La chupona, es la chupona Sí, pero te lo metes con mochilla Sí Agus, 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 mira Nuestro destino, Agus, mira En un trono Pero te quieres ir a cagar, dito de demonio Dios, como... ¡Aaah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ya está Mira, pero díselo ahí Eh, mira, hay un gumio ahí Eh, mira Ahí en el pistón ¡Oh, hostia! ¡Se ha cagado! Tío Ah, pero es que ha cagado conmigo, vale Sí, sí ¿Se ha abrazado? Me he puesto tu asco de bicho, coño No, no, no Que vale, si es bicho más duro que un nabo Toma, que tú juegas a Rust Aquí, ya que tú Eh, qué sabroso Otro peine, qué bien Será por peines Será por peines, pero no será por pelo ¿No hemos visto? Eh, hay una briga, la barba Sí, pero no me cae la barba, sí ¡Eh! ¿No hemos visto todavía? Es uno de los bichos lobos No lo habráis, eh No seáis avaliciosos ¡Uh! 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 Yo lo toco el asado como perros ¿Cómo no? ¿Cómo no ha muerto, tío? No sé Creo que tiene que estar encima No lo he pisado Cuidado que tiene agro, eh Vale, bien, perfecto, perfecto ¿Por dónde vamos? Por donde puedas Te seguimos ¡Uuuh! ¡Ostia! Tenemos el agro Tranquilo, he encontrado ¡Servi! ¡Ya está! Vale ¿Y ya está? ¿Qué pasa? ¿Se le ha comprado algo o qué? ¿Está aquí la puerta? No, no Pero no lo estoy buscando Hay dos días de emergencia Así que Vale Ya, pero ya Soy minero Meto la mano al culo Y saco dinero Ah Creo que no iba así, eh ¿Cómo no? Si no Estaríamos considerando Que Minecraft es un juego De fisting a nada Terme, terme, terme Terme Ya por aquí Las vidas ¡Loco! De Carola Quieres pensarlo Por relación al 13 Estás enseñando Como en el gumen ¿No tú? Porque dices ¡Huevo de cosa afuera! Está malillo, ¿no? Vamos, voy a morir Vamos, voy a morir ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, 13? ¿Cómo estás? No, no, no Me he salido ¡13, me oyes! ¡Carola! ¡Carola! ¡Alguien 13! ¡Voy a morir! ¡Alguien, todo el tiempo ¡Voy a morir! ¡No vas a morir! ¡No vas a morir! ¡Cambio! ¿Cómo se crees el de verdad? ¡No morirás hoy! ¡Carola! Es que el único de la gente De que no hay perros De que no hay perros De que no me debajo Dios, hay que irse ya de aquí Me estoy agobiando De una forma indecritible Por aquí, por aquí, chicos ¡Ah! ¡Te he hecho! ¡Ayuda! Ayuda, ayuda Hay un chupaculos Aquí arriba ¡Qué buen trabajo! ¡Qué buen trabajo, Servi! Vale Estaba hablando No sé como quién Pero de agudo ¡Soy yo! ¿Me encuentras? ¿Me oyes? ¡Tú pa' culo, Servi! Sí, sí Te escucho Cambio ¿Ves como no ibas a morir? Aquí, aquí ¡Uf! Estamos todos bien Ahí va ¡Uf! Otro puto block, tío ¡Matarte! ¡Me maté! ¡No! ¡Has tirado sin querer! ¿Lo has tirado? ¡Qué buen trabajo, Servi! ¡Has tirado sin querer! Pues cuando se entiende Que la salida estaba al lado ¡Hijo el hit! ¿Y ahora qué, cabronazo? Pues ahora, a buscarse de ahí ¡Sigue vivo, sigue vivo, sigue vivo! ¡Ahí hay alguien al fondo, ahí hay alguien al fondo, ahí hay alguien al fondo, ¿eh? Ya, pero es segunda notación mímica August está muerto dentro de la nave Así que... Viene una rumba, viene una rumba Da igual, da igual ¡Tú se entiendes! ¡Cerrado, cerrado, cerrado! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, qué mazo de gumbio, tío! ¡Buah! ¡La puta que me cagó! ¡Aquí creo que es aquí! ¡Mira, coño! ¡Estoy escuchando el olor a ambos! ¡Esto! ¡Corre! ¡Yupi, es tu! ¡Corre, voy a atacar a yupis! ¡Eyupi! ¡Eyupi, hijo de Dios! ¡Sobronazo! ¡Hostia, qué buen sitio para estar ahora mismo! ¡Uuuu! 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 ¡Pero, cuánto yupis! ¡Uuuu! 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 ¡Uu! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Uuuh! Hola, Carola. Qué cojones acaba de pasar. Mira el frente, mira el frente. Mira el frente, mira el frente. ¿Quién te viene a llorar? Están todos muertos, supongo. ¿Está bien tratando de quedar los yuppies? Perdidos. Pero que no haya aquí nada. O sea, yo no puedo bajar. ¡Dios! ¡Dios! Esto me quepse su infierno, tío. Es que... Oigo, oigo a los... Oigo algún mímico abajo decir... ¡No, no, no! ¡Joder! Un mímico. ¡Ah, no! ¡Ya! El man que suena. Literalmente su primera paja, ¿eh? Yo creo que han muerto de ellos. Nada, aquí hay chido con los gritos. ¡Ah! 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 ¡Voy a volverme loco! ¡Tanto grito! ¡Dios! ¡Ah! ¡Paja con fiebre! ¡Ah! ¡Paja con fiebre! ¡Paja con fiebre! No puede ser de... ¡Vale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué coño! ¡Has visto una cosa rara, coño! ¡Me cago en Dios! ¿Qué es eso? ¿Has visto el ruido? ¿El mod de sonido? No, pero una campana era nuevo. Yo he visto una cara de mierda. Una cara de mierda no era esto que había ahí puesto, creo. ¡Joder! ¡Calla ya, tío! Tomad. Acompáñadme. Hostia, tenía miedo que yo hubiese cambiado el sonido de eso por algo no tan... ¿Eh? Ya... Lo busqué, pero no encontré ese mod, tío. Seguro que lo hay. No, porque se nos banean cara a la imbécil. ¿Qué van a banear, cabrón? Si no hay nada de expedito. No, coño. Que yo se deje de gran manera por sonidos, eh. Por sonidos. Escúchame, que ese sonido de esa mujer puede ser una mujer que está siendo atacada por un gran oso. Bueno, de hecho... Sí, de hecho, sí. De hecho, sí. De hecho, sí. De hecho, sí. Sí, sí. La verdad. De hecho, sí. La verdad. ¿Y eso? ¿Por qué? Está aquí el gato. Está aquí el gato. Está aquí el gato. Búscalo. ¿Eso qué es? 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 ¡Ohhh! Hostia, ¿viene espada? Ah... No. De hecho, comprasteis dos, pero no sé quién las tiene. No, no, no. Las compramos el... Antes de bajar. No, no, no. Hola. ¿Tienes algún objeto contundente? ¿Qué coño? ¿Qué es eso? ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones es eso? Aquí. Hostia. ¿Pero qué es eso, tío? ¿Qué cojones? Hay un sensor en la puerta. Auténtico gol, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué suena? Bueno, chicos. Ha sido un placer. Bueno, chicos. Espera algo. ¡Ah! El tercero dice, voy a morir para que la gente, cuando le vea morir, no se ría de él y sepan que ya avisó de que iba a morir, por lo tanto no queda tan raro. Es listo, ¿eh? Está muy por encima de la media, ¿eh? ¿Será el siren o será...? Es el gigante normal. Joder, bajón, tío. Por... Suena diferente, ¿eh? Da más miedo. Da más miedo, ¿eh, Ola, eh? ¡Ah! ¡Mierda, Perpid! ¡Mira, Carola! ¡Has visto que tú querías! A ver... ¡Oh! ¡Qué guapo! A ver... ¡Qué guapo! ¿Ahora el ruido? ¡Qué guapo! ¿Lo veis? ¡Aberemos! ¡Mejos ciemos! Seguramente vaya a morir, pero no me importa. Dime qué hace el ruido, por favor. ¡Oh, qué miedo! ¡Da más miedo que el otro! ¡No me jodáis, eh! ¡Da más miedo que el otro! ¡Qué guapo que el gordito! ¡Así tan delgado! ¿Tú sabes qué soy yo? ¡Eh! ¿Tú sabes qué soy yo? ¡Es el despargue de tu tamaño! ¡Vaya, puto y todo! ¡Hace ruido! ¡Oh! Pero raro, ¿no? ¡Oh! Hostia, qué miedo da. No me jodas, eh. Da un poco de pereza. Es un poco... Yo soy Sergi y eres el Mariano. ¡Qué miedo! Da más miedo que el otro. No me jodáis, eh. Se lo va a llevar por ahí. Se lo va a llevar por ahí. ¡Que sepate corto! A la cual le da miedo eso, eh. 100%. ¡Qué guapo! ¿Qué coño? ¡Ah, está aquí! Tengo una. Tengo una de las cintas, tío. Tengo una cintas. Tengo una vida entonces. ¡Ah, están aquí esto! ¡Ah! Clauu babado! ¡Fuera! ¡Tráyanse! ¡Ya ves, ya ves! dale, dale, dale ¡Cómo mola eh! ¡Está de cabeza, chaván! Es la polla, eh Hasta luego, amigo No, eres un bicho inútil. Gracias. Inútil no, cabrón. Oye, qué guapo está el sirenas cabeza, ¿no? Pero no hace nada, no te mataban. Sí, que te matas, sí, cabrón. Encima de la nave no me podía hacer nada. Da bastante más miedo que la otra. ¿Qué es esto? Un gato. Para. Ponle algo por dentro. Ah, para dejar cosas. Sí, sí, déjale cosas. Mira, dile a ver, por ahí. Ah. Sí. ¡Hostia, vamos a parmear! ¡Qué duro, letrón! Qué guapo, ¿eh? Pero no lo arrastras, coño, porque lo llevan las manos. Lo lleva peso, lo lleva peso. Es gilipollas, el tono. La auténtica chamba. Es que no le sabéis. Se ha hecho unos fucking panzas mileuristas. Las ruedas son para peligraos. Y llevar el carrito ahí a peso muerto, para hacer brazo. Es un carrito y a dos, eh. Mira a la izquierda y veo… Pero 13, pero vamos a ver, 13. ¡Hostia, quítamelo! Quítame esto, me cago lo muerto. ¡Dale la hostia, dale la hostia con la pala, la pala! ¡Venga aquí! ¡Venga aquí, venga aquí! ¡Venga ahí, venga ahí! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! Se ha metido dentro, que está borracho, coño. No, que está aquí. ¡Uy! ¡Perdona! ¡Perdona, que ya no tengo! ¡Perdona! Sois todos idiotas, de verdad. Yo no os entiendo, tío. Como cosas tan absurdas os hacen gracia. Easter Egg. ¡Qué guapo el chelito, ¿no? ¿Has pillado todo el lot? Bueno, hay aquí una puerta. No había nada, era una mierda pura. ¡Eh! ¡Cuidado! ¿Qué es eso? Él, esto... ¡Hostias! Eso es. Yo como ya he vivido la experiencia, pues ya no huela. Yo he ido... Y he dicho, vale, vámonos. Por aquí me da la tope. Ah, bueno, se me cuida. Vamos, 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 vamos. ¡Corre! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! Ya no cae, coño. Hijo de puta, eres una puta zorrita, Trece. Eres una zorrita mala. Eres una zorra mala. Y luego te lo hago y a ti y dices, ¡Oh, me jodiste de ahí, play, tío! ¿Cómo trolean este carola, no? Y al tolcha, chicos, ¿cómo trolean este carola? ¡Qué troll de mierda, no? Hola. ¿Pero? ¿Está vivo? No hay nada por ahí, ¿eh? ¿En los mímicos hago ya nada? Nada, nada. Toma, toma, que te cargo esto ahí, por favor, que esto no veo. Toma, dale. Ahora es un carrito de la compra, ¿por qué? Porque lo hemos encontrado. Ah, coño. ¿O qué? ¡Oh, cómo se dice, joder! Un zampel. Aquí lo tengo. ¡Vale, me cago en Dios! Guau, me ha reventado, ¿eh? ¿Otro? Hay otro, hay otro, hay otro. ¿Qué coño? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No, cabrón! ¡Hostia, qué buen sitio para estar ahora mismo! ¡Ah! 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 ¿Ester Egg? Aquí igual lo he hecho video, ¿no? ¡Ah! ¡Gracias!